Molly Torres es progreso, vamos a apoyarla. Tengo fe de que Molly Torres lo va a conseguir. Cuántas cosas por hacer, ventanas creo con fe. Molly Torres y Manuel, sé que van a poder. Con tu voto, caminando, somos fuertes. Creo en cambios, juntos lo vamos a hacer. Vamos Molly Torres, ponle todo el alma, junto a Manuel Vera. Tú puedes hacerlo, todo el pueblo unido. Agradecemos a ella por la visita, que anda por aquí visitándonos, a los más pobres que estamos por aquí y más abandonados que estamos aquí. Cuente con nuestro apoyo. Estoy con ustedes. Muchas gracias Ingeniera Molly Torres y gracias por la visita. Le agradecemos a Molly Torres por la visita que nos han hecho. Una mujer luchadora con una mentalidad diferente. Por la 21 y la 10, el 24 voy a votar.